Este es bueno, bonito y barato. ¡Qué gozada! ¡Hostia! A estos no les saltamos. ¡Pura maravilla! ¡Arranca, arranca! ¡Voy a aquellos! ¡Hostia! ¡Que no me sale! ¡Apahito el doblete! Este es buen horro. A ver qué culete tiene. ¡Un poco blandillo! ¡Oh! ¡Griada! Me ha preparado como Amancio para hacer el monger. ¡Ravigudo! A ver si este no me le cargo. ¡Hola! ¡Qué gigante que es! ¡No acaba nunca! Me va a joder todos mis celios. ¡Hostia! Mal me come una escalopendra de esas. ¡Cosa fea! ¡Pequeños boletos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ahora hay más! ¡Pequeños! Este es un poco pequeñajo. El pobre. Es igual, es igual. Este es... El desplazamiento. El desplazamiento. Estapamiento. ¡Oh! ¡Sí! ¡A tapar! ¡A tapar! ¡Y aquí! Igual hay hasta otro. ¡Ja ja ja! ¡Ya era demasiado! ¡Vision Rayos X! ¡Está torcido! ¡Están unidos! ¡Oh yeah! ¡Qué chulas! Son tres. Es de diez. La chivatilla. Sí, 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 sí. ¡Ahí dos! Dos boletazos. Oh yeah! Me tengo que poner de panorámico, que así te saco del plano siempre. ¡Oye, qué gordito! ¿Dónde está? ¡Ah, amigo! Ahí está. Pero son más... es mejor la harina hacia esa o no sé qué más. ¡Otro! ¡Para el cesto! Esto sí que es una buena chivata. Las peladuras. ¡Ahí va! ¡Que me ataca el paraguas! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Te adotó un poco! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh, sí! Así tenían que ser todo. Chon, 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 chan, chán, chan, 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 chan... ¡Chan, chan! a ver que no me enfoco ahí está Micelios pre-confinamiento nos lo comeremos a la salud ¡ahí va! le he escapullado a la salud de los de este pueblo chan, 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 chan boletus fraudulentus ¡ahí va, seis dos! mucho mejor doble diversión es un poco pequeño pero puede valer otro más rabilargo anda que chulo es culiflojo es culiflojo mira, estaba encima la chivata estaba chivándose a la chivata hehehe ¡Gracias!